...Puerto Rico disputando el tercer lugar. Brasil venció a Puerto Rico 93-91. Ahí tienen la imagen directamente desde Portland. San Shepard, piloto del equipo venezolano y toda la selección, Carr Herrera, otro de los integrantes de nuestro equipo de baloncesto, ya colocándose, Armando Palacios, colocándose para la presentación y preparados, Gabriel Estaba, otro de los héroes de esta ubicación de la selección nacional disputando el primer lugar, Iván Olivares, quien se decía que regresaba a Venezuela por la lesión del golpe que recibió Alexander Nelcha, pero señor Baco está allá y creo, Manuel, que va a participar. Yo estoy seguro que vamos a ver en acción a Iván Olivares. Nos vamos de... ...de confianza, relajarte un tanto. El tamaño, el tamaño, el mágico Johnson, tapón, va a ir para... ...de Carrer Herrera, ¿eh? Y Carrer conoce a Magic Johnson, porque aunque este año no jugó Magic Johnson solamente en el juego de las estrellas, donde él fue el más valioso, ha jugado un partido, este es el sexto partido que juega Magic Johnson después de su problema. Ahí está la repetición, un buen bloqueo arriba, que incluso es un fallo muy discutible, porque le dio en el balón, aquí está el mágico. ...olímpico de Portland, nadie lo creía. ¡Vámonos, el primero, la... ¡Uy, la iba a clavar! Se despertó sin conseguir la fórmula. ¿Qué perdiste que el sueño con Magic Johnson? ¡Sí, sí, sí! El doblete de Zach Jeffers abriendo la malla por fin. Todos los estudiantes universitarios y colegiales, pero si nos reuniéramos todos los mejores, también pudiéramos ser campeones. E incluso yo llegué hasta una excederación que puede resultar, pues, una... No sé, pero yo decía que... Gabriel, Gabriel se mete... ...Gabriel prefiere penetrar, la saca para Iván, de 3... ...y lo metió... ...de 2. De 2. Nos ganó Nelka, Robinson, buen cambio, aquí va el punto número 6, con Gabriel se la deja para Iván, voló a 1, vale para Iván Olivares. El puto de los Estados Unidos contra la pujante y sorpresiva Venezuela que se robó el corazón de 3, y la metió Gabriel. El guía de lanza de 3, fallando. ¿Qué? ¿Cómo que siquiera... Ajá, la quitó Rossi. ¡Rossi, su gancho, Rossi! ¡Se salió acá! ¡Otro gancho, Rossi! ¡No puede! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Oh, Rossi, qué bueno! Como 4 veces... 3 rebotes ofensivos, Rossi, que tiene que anotarlo en su vida. Tranquila, Venezuela, que estamos disfrutando de este juego. Palazzo se anuncia en el equipo venezolano. ¡Lanzo, Víctor David! ¡De 3! 40 a 14, faltan 7. Los esperan como héroes a los muchachos, ya lo saben. ¡Ahí, Armando! Coge esa pelota, Armando. ¡La cortó el señor! ¡No pudo su gancho! ¡Otra vez, otra vez! ¡Rossi, Rossi! ¡Oh, no pudo Rossi con su gancho! Pero poniendo lo suyo, Rossi González... Y ahí sale bien el fiebre, con dos o tres pasos llegan. Ahí está nuevamente Rossi. Ahora sí toma su posición. Este sí es su lado. Este sí es su lado. ¡Sí! Convirtió a Rossi en una demostración de que está de tú a tú ahí con los... ...cuatro puntos... Eh, Pepe, eh... Disculpa. Mira, es impresionante el respeto, la admiración que tiene desde la persona más... Ahí está Rossi González. Rossi lo marca... Ahí Paul. Barclay y Charles Barclay marcando a Rossi González. Y tomando el liderazgo Rossi González en estos momentos en la cancha por el equipo de Venezuela, tenemos que decirlo. Rossi González. Ya están definidos los doce clubes que van a ir a los Juegos Olímpicos de Barcelona en la especialidad de balonceto. ¡Bien esa! Les estoy diciendo que Rossi despertó. Víctor David se baja con Drexler. Buen cambio a Rossi que pretende nuevamente con su gancho. Ahí está Rossi. Bajado. Durando bastante Rossi. Máximo anotador con ocho puntos por Venezuela. Ahí entra, seguro es el futuro. Enseñados a los contigo a respetar. Este tipo de gente. A todas las personas que sobresalen. Haciendo un bien a respetarlo. No hay marcación a uno. Le dejaron la sabana finalmente. Ahora el cambio a Barclay. Lo bloquearon pero hay falta sobre Barclay. Barclay. Ese es un reflejo de que Estados Unidos está jugando muy seriamente. Scottie Pippen tenía tiro allá y sin embargo prefirió pasar a Charles Barkley para asegurar el tiro. Muy seriamente, muy colectivo. Bastante bien el equipo de los Estados Unidos. No solamente él tiene que irse por el lado de la derecha. Ahí le obligan a lanzar al americano que no es su peso. Le alargo. La cortó Iván. Se va a ir Iván. La va a poner. La va a clavar. Oh, por quererla clavar. Hay que asegurar Iván. No importa. Ahí está Sanchepa. La pasa al otro lado. Con el show. El show. Ajá. Sí. Ajá. ¡Aplausos! El Banco Construcción y el Banco Tequentana se han unido para prestar el mejor servicio. Transferencias inmediatas para sus sentidos de dinero a Colón. La de Estados Unidos por poco. Llegó Pippen a asegurar esos dos puntos. Casi quito se mete Carl. Vea, 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 vea. Usted cómo se metió Herrera. Pero hay falta sobre Carl. Con bastante facilidad entró Carl. Ya demostrando que está acostumbrado a este basquetbol. Y se ha graduado de basquetbol NBA. Es la segunda falta personal de Patrick Ewing. Hoy es el sorteo de los equipos que van a la Policía en baloncesto. Y todos los clubes que van a disputar con nosotros las Policías en baloncesto. De gancho Rossi. Otra vez Rossi González. Tras haber fallecido de Drexler. 12 puntos tiene Drexler. Y 10 tiene Rossi González. El que mejor anota en Venezuela. Aquí está Carl en la respuesta. Y llegó a su punto número 4. Aquí hace de Carl Herrera. Para Gabriel. Con calma Sanchepard. Tenía una fiesta montada para enfrentar a Brasil o Puerto Rico. Nunca pensaron que era Venezuela. Convierte. Alexander Melchard. Melchard reboteando ofensivamente. Este es su tercer rebote ofensivo. El primero afortunado. Es su dos primeros puntos. Allí ven ustedes la repetición. Como Sanchepard. Emboca esa pelota. Finalmente la remata. Ahí está la repetición. Alexander Melchard. Jugaron en Los Ángeles 84. Siendo campeones. Y también Robinson jugó en el 88. Siendo tercer puesto. De tres. ¡Upa! ¡Gabriel Estaba! El esfuerzo que hemos realizado. Y lo seguiremos haciendo. Mientras tengamos. Una selección que nos brinde la posibilidad. De llevarles a ustedes. Convierte. Sanchepard se le escapó. Porque de jugar esta final contra los Estados Unidos. A sabiendas que el mundo entero. Oiganlo bien. El mundo entero. Porque no es solamente Venezuela donde está construcción. El banco que respalda su esfuerzo. A cobrar. A cobrar. A cobrar. A cobrar. A cobrar. Cuando Venezuela está atacando. Va a cobrar el banco construcción. Y el banco Tequendama. Se han funcionado para prestar el mejor servicio. Esta técnica. Transferencia sin medio. El mejor anotador de Venezuela. 10 puntos lleva. Y el mejor rebotero con 6. Valió la zeta. Y hay foul defensivo. Un regalo para Gabriel Estaba. Quien estaba buscando ansiosamente esta oportunidad. Bien. Sanchepard se va a escapar. Se levanta. Cómodo. Samp. Falla Samp. Convierte Samp. Para Venezuela. Vamos a buscar el punto número 42. Samp. Aportar su gol. Samp. Aportar. Aportar. Y el público lo disfruta. Aplaudiendo a Sanchepard. Él soñaba jugar aquí contra estos monstruos. Y pensaba por allá en de la Water State. Cuando buscó un puerto con Washington Bullets. Ahí está un buen bloqueo. De Gabriel Estaba. Tres contra uno. Tiene que pasarla. Tiene que lanzar. Ajá, Gabriel. Sí. El punto 44 para Venezuela. Que se divierte con los Estados Unidos. Así como ustedes se están divirtiendo. Porque Venezuela fue capaz de llegar a esta final. Una plata con sabor a oro. No, una plata que es otra. Otra que corta el equipo de Venezuela. ¡Vamos a Gabriel! ¡No entienden, Gabriel Estaba! ¡Viva Venezuela! Hoy es día de nuestra independencia. Lo que felices vamos a hacer cuando ustedes reciban a esta. ¡Sanchepard con agua, Jordan! La jugada del partido. La mejor. Ahí está la repetición. ¡Bravo, Michael! Por eso este es el mejor del mundo. El hombre de aire. ¡Y de aire! El rebote para quién. Para Carr Herrera Allen. La lleva Gabriel ahora. Gabriel con Rossi. La tiene Carr. La colocó. Se divierte Venezuela. Ahí la tiene el mágico Johnson. La pasa para Robinson. Dejaron colgado acá. ¡Ah, se la quitaron! La tomó Rossi González. La tiene Sanche. Prefiere para Rossi. ¡Y Rossi va a convertir! Bueno, señora. Ya sabe el mensaje de Rossi. Él llega y usted sabe a qué hora y cuánto. El equipo de Venezuela recibe aplausos cuando se tutea con los Estados Unidos. Rossi le dio control a Mágico Johnson. ¡Vaya rebote para Venezuela! Cuatro minutos de gano de tú a tú, Chepard. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Y tiene su chopper. Nosotros también tenemos nuestro guapo con chocolate. Nuestro... Regresa Brechtler. El orgullo de Portland. Se ha metido Carr. La clavó, vale, la jugada. Ya hay falta de Barclay. Cuando pasaba por la línea de fondo, observa cómo le comete la falta. Barclay. Se lo empujó clarito. Después que lo sobrepasó en la línea final. Y ahora Carr Herrera se lo queda viendo. Y técnica, claro. Juega Chepard. Vean cómo le hace la cortina. Nelka se la metió bonito en un callejón. Esa es una jugada muy buena. 3-1. Clarita se ve la marcación. 1-3-1. Ahora mete un poco más de presión. Chepard. Y tiene a Gabriel. Buen saque. Hay una mano allí. Le desviaron la pelota. Y esa es una jugada de grande liga. La aquí va a realizar. No es alto. Él apenas mide a dos metros. Y Carr que responde. 15 puntos. Carr máximo anotador. En Venezuela Carr Herrera. Y se enfrenta a Chepard. Busca la esquina para el lanzamiento del 3. Lechner se metió. Cambió de mano. Y la añade dos veces sin poder incrustarla. Gabriel. Puede ser el punto 63. Vamos, Gabriel. A San Chepard. La sacó. Le cambió la trayectoria. De 3. San Chilo. Eslo. Y ahí está ahí. San Chepard. San Chepard. 13 puntos. Con un triple. 5-7. Los Estados Unidos. De 3. Dregler. Rebote para Melka. Atacan 4. Defienden 2. Gabriel tiene que decidir. Alta sobre Gabriel Estaba. De Dregler. Pero vale la canasta para él. Sin marcación alguna. Punto 11 para Lechner. Ahí falta. Camino Gabriel. Camino Gabriel Estaba. Es lo que cobran ahora. Rebote defensivo. 5 con 25. Ahora sale Venezuela. Con car que la pide. Mire el aro. Parece lanzar. Cambia a Melka. Desde allí Melka no se anima. Cambia a Rossing. Con el gancho. Lo bloquean. Recupera el mismo gancho de Rossing. Es bien Rossing. Ha sido su gran partido. 12 puntos. 14 con ese gancho. 14 y 14. Estaba el mejor. Esca Herrera con 15. Pero tiene 8 rebotes ante estos gigantes. Última cuota. Aquí está Gabriel. Abriendo por la izquierda. Quepar. Sigue, sigue. Ponla, ponla la puso. Muy bien Venezuela en esta segunda parte. 15 puntos para Sansepar. 15 car Herrera. 14 Gabriel Estaba. Va a suspenderse. Suspendió el rebote para Sansepar. Gabriel por la derecha. Car por la izquierda. 3 contra 2. Lindo pase de figura. Y Carlos que la mete. Están demostrando por qué estamos aquí con los mejores. Y estas son las reglas internacionales. Por cuanto ellos son muy flexibles en la cuestión de caminar y en otro de los faules también. Gabriel, Gabriel, Gabriel con pase de Sansepar que penetró fácil. Gabriel Estaba con 16 puntos. Car Herrera. Hay que larga en la carga. Sí señor. Car Herrera. Hay una cortina mientras barca y pretendió darle un codazo a Anelka. Se le filtró este y logró meterla. Pase vuelo de Car Herrera en asistencia ofensiva. Es la cuarta asistencia ofensiva de Car Herrera. El banco Construcción y el banco Tequendama se han unido para ofrecer a culminar. Aquí va el ataque de Sansepar. Se metió entre dos. Un calcio loco. Tiro loco. El rebote es de Car. La pobre chiquita Car. Y es el mejor anotador con 21 puntos. Car en el equipo venezolano de Brasil. En Venezuela jugándose la final. Radio Caracas estuvo aquí.